Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero compartirles un juego que me acabo de encontrar. Ya lo conocía, pero quería compartírselos. No te vayas, que eso te puede interesar. No he practicado en él, no he sabido cómo se juega. Tengo idea, como les decía al principio, así que vamos a ver de qué se trata esto. Aquí tenemos unos mapas, me supongo. Vamos a empezar. Creo que es de dibujar, no estoy muy segura. Ok, vamos a ver. Aquí tengo que hacer algo para que creo que no caiga a lo gris, así que vamos a ver. Para que queden juntos, se toquen las bolitas. Ajá, si era eso. ¡Yay! Next. Vamos a ver. Te tienen que tocar, ¿ok? No pueden separarse, así que creo que... A mí me encantan este tipo de juegos. A ver. ¡Ay! ¿Cómo lo haré para que se queden o se lleguen a tocar? Vamos a ver. Si hago esto... ¡No! ¡Qué tonta! No. Ya perdí. Ok, no. No era así. Se tienen que tocar las bolitas. Ya perdí. ¡Qué tonta soy! Vamos a empezar de nuevo. Ya sé. ¡Ay! ¡Qué estúpida! No, definitivamente no. ¡Ay, no! Ok, de nuevo. No, es que... ¡Oh! De nuevo. Ya sé. ¡Eh! ¡Oh! ¡No bueno! ¡Otra vez! Segundo nivel y no lo puedo pasar. ¡No manchen! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Tócate, tócate! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué tonta! ¡No, definitivamente no! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¿Alguno de ustedes conocía este juego? ¡Me encanta! Lo tuve mucho tiempo en una tablet que tenía que ya no la tengo. La tuve que vender. ¡Yay! ¡Next! Vamos a ver. ¡Oh! 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 Ok, definitivamente para que no le pase nada, creo que debe de ser así. Debo de cerrar esto. ¡Yay! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Yay! Ok, el siguiente es... Yo creo que de la misma forma, ¿no? ¡Eso! ¡Yay! ¡Se dan amor! ¡Eso! 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 Me equivoqué. No, no rebota. ¿Cómo hacerle? Aquí no creo. Ah, sí se puede. Yo creí que nada más se podía una. Oh, qué tonta. Bueno, vamos a ver. Muy bien, necesitamos que esto caiga así. Muy bien. Y luego necesitamos que este caiga despacito. Por favor, no pares, no pares. ¡Cárgala! ¡Yay! Next. Ah, sí. No pude haber ido más chueca, ¿no? Oh, no. Me supongo que cada vez que nosotros dibujamos te vale como la precisión o la velocidad con la que estás llegando de una bolita a otra o de un puntito a otro, ¿no? ¡Yay! Muy bien. Siguiente. Oh, my God. A ver. Hacemos una U invertida. Espacio, despacio. Y aquí vamos a pintar algo para que no caiga. Creo que el otro juego no me permitía hacer eso. El juego que yo tenía en mi tablet no me permitía dibujar en dos partes, ¿o sí? No recuerdo. Veamos qué pasa. ¡No! ¡No, no! ¡Oh, qué tontería hice! ¡Ay, no! ¡No! No, ya valéis, chetos. Bueno, definitivamente eso es lo que tenemos que hacer. Hacer una C invertida. Y no permitir que caigan porque si caen, caen al vacío, por así decirlo. Así que, bueno, vamos a hacer un nuevo intento. Antes que caiga. ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Ok. ¡Ay, no! Bueno. Ok. ¡Yay! Lo logré. Muy bien. ¡Oh, oh! Ok, definitivamente esto tiene que ser... ¡Uy! ¡Ay, por qué! Ok. Así ya no van a caer. Ahora sí necesito una C invertida de este lado. Y otra C invertida de este lado. Haciendo con esto. ¿Qué se toquen? ¡Yay! A mí me encantan este tipo de juegos. Me gusta más el análisis que estar corriendo peligro en otros lados. Eso como que me da nervios. Me desespera. He visto muchas series de muchos youtubers que me encantan. De hecho, las sigo. Sigo ahorita The Forest con Vegeta y con Fargan. Y el nuevo Wigeta. Eso sí lo sigo. ¡Ay! No debo de tocarlo. Ok. Pero, este... Definitivamente... Ahí está. Jugarlo yo... ¡Ay! ¡Qué uso! Ok. Este ya quedó. Ahora necesitamos este aquí. ¡Ay! Disculpen. Pero mi vecino tiene un gallo. Me choca. Parece que son los únicos que viven aquí. Ok. Necesito algo que no permita que caiga la bolita hacia otro lado. Y va a ser esto. Ok. Dibujamos una C invertida. ¡Ah! Sí. Bueno. Next. ¡Oh! Ok. Ya sé qué voy a hacer. A ver. ¡Oh! Oh! Me morí. ¡Ah! ¡Qué feo! Me pusieron que me mataron. Ok. No. Entonces, eso no se puede hacer. A ver. Permítanme. Porque, ¿saben qué? Me choca que el mugre gallo esté cantando. Créanme que yo sufre un poquito de claustrofobia. Pero, tener que hacer todo esto es horrible para mí. De veras. En fin. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¡No! ¡Oh! Me ayudó la parte de arriba. Ok. ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ya estábamos cerquita! ¿Por qué eres así? ¡Ah! Hay que volverlo a hacer. Ok. Ya vimos que era así. Así. Y esto sí completamente así. Para que no... ¡Ah! No, pues sí. Así más rápido. ¡Qué tonta! ¡Ah! Otra vez. Así. Y así. ¡Yay! Eso, eso. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Yay! Next. ¡Oh! Yo sé lo habíamos hecho, ¿no? Quedamos que era así. ¡Yay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Oh! Ok. Ya sé. A ver. ¡Ah! ¡Qué dolor! No, este ni cómo ayudarnos. No. Hay que volverlo a hacer. Ok. Si se supone que esto va a caer Así. Entonces. Así. A ver. ¡Ah! ¡Qué tonta! Pero sí es así porque aquí tengo que hacer una media curva. Y después esto acá. ¡No! Ah, ya sé. Ok. La curva. Pegado este aquí. No le doy mucho espacio. Ajá. Sí, pero... ¡Ay! Dios mío. Ok. De nuevo. Curva. Curva. ¡Oh! Camina. ¡Camina! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! Sin querer me salió de otra forma pero bueno. Al menos me salió. ¡Ah! Ese es fácil. ¡Yay! Así deberían de tocarme todas. Dale. Next. ¡Oh! Ok. Hacemos la curvita. A ver. ¡Ay! Ok. La curvita tiene que ser más larga. Luego bajamos. Ajá. Luego la curvita así. A ver. Tiene que haber una forma. ¡Ya sé! Ahí. Quedamos que podemos, ¿no? ¡Cáete! ¡Yay! Muy bien. Ya cayó una. Ahora está. Cae. ¡Yay! ¡Ay! Me estaba complicando demasiado mi existencia. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Creo que aquí debo de empezar con... Ok. No. Aquí dibujo algo para que no se pase para allá. ¡Ah! Y ahora algo que me deje juntarlos acá. ¡Eeeh! Ok. Una C. Otra C. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Yay! ¡Yay! Muchos. Muchas rayas. Por cierto. Ok. Ok. Ahí. La C invertida. Ok. Y la C invertida. ¡Yay! Ok. A ver. Primero necesito hacer que esto no se vaya para otro lado. Ya quedamos. Ahora necesito... que esto avance. Avanza. Ok. Y luego hago otra C aquí. Para que se junten los enamorados. ¡Yay! Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Yay! Si me... No me deja. ¡Ah! ¡Oh! ¡Yay! ¡Ay! Creí que no le iba a pasar. Muy bien. ¡Ah! Ok. Para eso necesito una rayita aquí. Y luego necesito... Una U. Una... ¡Oh! Vamos. Una C invertida. ¡Ay! ¿Por qué? Chihuahuas. Ok. El punto estuvo bien. Ahí. No. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a volver a empezar. Vamos a hacer esto. ¡No! ¡Ay! ¡Qué estúpida soy! Ya lo sé. Ok. Una bajadita. Para que se vaya directo con la abuelita y no tengan que dibujar más. ¡Yay! Ok. Llevamos 21 minutos de grabación, chicos. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Con este último nos despedimos. Llevamos 24 niveles. Pero sobre todo porque desgraciadamente este juego tiene demasiados comerciales. Yo recuerdo haberlo jugado en mi celular, en mi tablet. No me acuerdo muy bien cuál de los dos eran. Me pasaba horas, llegué al ciento y tantos niveles. No sé si alguno de ustedes ya lo conozca. Quise traer juegos a mi canal porque, pues bueno, de cierta forma, para descansar un poquito de ciertos temas. Ya por último, les comparto mi agenda o calendario de subida de videos. Hasta el momento no tengo pensado mover ningún día ni hacer ningún cambio de programación. Si alguno de ustedes está aquí en nuestra comunidad por algún tema en específico, les pido por favor que respeten a los chicos que no están aquí por el mismo tema que ustedes buscan. Para el último cambio que hice de mi programación, me reforcé con números, con vistas y con participación de cada uno de ustedes. Los únicos temas fijos en mi canal son Photoshop e Invu. Y los demás días el tema lo escojo yo. Si este canal no cumple con tus expectativas, te invito de la manera más atenta a que busques otro canal que cumpla con lo que estás buscando. Como les dije, mi programación ya está decidida de acuerdo a participación y números según el tema, ya sea Invu o Photoshop. Agradezco enormemente a todas esas hermosas personitas que ven todos mis videos y tienen palabras bonitas para mí y para mi trabajo. A los que han hecho team like sin ver, a los que me ayudan a contestar cuando yo no estoy disponible, a los que me dan ideas, a los que me dan críticas constructivas. Gracias a todas las personas que decidan quedarse y a las que deseen irse. Bueno, pues no me queda más que desear que encuentren más diversión y entretenimiento en otros canales. Gracias de verdad porque sin ti mi comunidad no sería así de bonita como ya la es. Yo soy Jordán, para aquellos que no me conozcan, por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.